Una joven denunció que fue víctima de hurto, al parecer en complicidad con un mototaxista. Este hecho se presentó en el barrio La Independencia. Según Omaira Prada, su hija salió hacia las 10 de la noche del colegio Intecoba, donde recibe sus clases universitarias. Tomó un mototaxista para que la trasladara a su residencia, dejándola en el barrio La Independencia. En ese lugar, dos hombres la abordaron, la amenazaron con un cuchillo, despojándola de todas sus pertenencias. Por el hecho de no tener 3 mil pesos, me la dejó botada ahí en toda la entrada de la vereda La Independencia, y de ahí se amangualó con dos muchachos que iban también en moto, y le pusieron un cuchillo y le quitaron el bolso. Entre el bolso ella llevaba todas sus pertenencias, los libros, los lentes, la calculadora, los papeles, el celular, todo eso se lo quitaron. La denunciante pidió mayor presencia a la policía en este lugar, donde los robos son constantes. Algunos vecinos del sector han tenido que instalar cámaras de seguridad, porque también han sido víctimas de los delincuentes. Esa es de la señora que vive ahí, en toda la esquina, porque a ella también hay muchos de los robos que le han hecho. Y ya le han envenenado hasta los perros y todo eso, entonces ellos por medio de seguridad pusieron esa cámara. Entonces la estuvimos mirando, ya vimos la cara de los tipos, ya se le enseñó a la policía también, para que ellos también rastreen. De todas maneras, yo quiero pedirle la colaboración a la policía para que estén más seguidos en esa área. Omaira también hizo un llamado a algunos mototaxistas, para que estén más pendientes de aquellos que hacen parte de este gremio, ya que según ella, el hombre que transportó a su hija fue cómplice para que la robaran. Lo quiero pedirle es al gremio de mototaxistas informales que por favor colaboren. Cuando vean gente extraña en su grupo, no los dejen acomodar ahí, porque eso está dañando la parte de trabajo que ellos tienen. Porque esta clase de gente lo único que hacen es eso, recoger la gente y llevarlas ellos mismos al matadero. La desesperada mujer hizo un llamado a los delincuentes para que le regresen por lo menos los libros de su hija, que con tanto esfuerzo ella le compró.